¿Qué es esto, Haluk? Tiene mi nombre. Sí, es una tarjeta de crédito, para que puedas comprar fácilmente lo que necesitas. No, no la quiero, no es necesario. Yo la tomaré, Haluk. Mi madre es muy orgullosa. Solo dame la contraseña. Es... Selim, por favor, métanse a la camioneta, ¿sí? ¿Podemos hablar, Haluk? Ya hemos discutido de esto antes. Frente a las niñas, no quiero que se hable de dinero. Por favor, tómala, no la quiero. Tómala. Lo siento, mi amor. Fue una equivocación. En verdad, lo siento. Espero no haberte hecho esperar mucho. Nos vemos, Haluk. Que se diviertan. Cálmate, Nazli, cálmate. Piensa en tu mamá. Piensa en la felicidad de ella. Espero no volverme loca de remate. Sí, querida. ¿Querida cómo? No puedo hablar cerca de mi esposa. Sí, nos veremos como ya habíamos quedado. Me casaré dentro de tres días. Pero antes me urge verte. ¡Qué cínico, maldito malparido! ¿Va a engañarla antes de la boda? Sí, vi tu correo. Lo leí y lo borré instantáneamente. No nos conviene que Gunes lo vea. ¿Qué pretende? ¿Dónde están sus correos? Dios, Haluk. Si estás engañando a mi madre, te mataré. Está bien, precioso. Está bien. Está bien. ¿Quién anda ahí? Asesino. Ay, Dios, cuánto suda. Hola. Hablamos de la privacidad. Estaba caminando por el jardín, explorándolo. Cuando vi la puerta abierta, quise venir a darte las gracias. Gracias a ti es que estoy en este lugar. ¿Por qué no me dijiste antes? Hace un rato, no quería agradecerte en frente de todo el mundo y avergonzarme. Iba a traerte cerveza, mas sin embargo... Te... Podrían arruinar la cintura. Dime por qué hablas mirando al techo. Porque estás desnudo. Tú ponte tus zapatos. Sí, claro. ¿Ella es tu novia? Es muy hermosa. ¿Eh? Mala pregunta. ¿Por qué está escrita la palabra asesino? ¿Es el nombre de tu banda? ¿Ya me agradeciste? ¿Te escondes de alguien? No. ¿De quién me escondería? Creo que ya me voy. No hubieras saltado, ¿cierto? ¿Del techo? ¿Del techo? No lo sé. Conozco la expresión de una persona que quiere suicidarse. ¿Por qué? ¿Conociste a algún suicida? No. Solo me veo en el espejo. Ya veo. Buena suerte con tu vida. Buena suerte con tu vida. ¿Qué pesado muchacho misterioso? Problemático. Engreído. Estamos aquí. Ok. Cana, no estaré aquí en la tarde. Pero las modelos de la agencia vendrán para el catálogo de otoño. Cancélalo, querida. Está bien, Sevilay. Ali, ¿te sucede algo? ¿Qué es lo que pasa? Estoy yendo a la boutique. Ya voy de salida, amor. Quiero quedarme en tu casa. ¿Y para qué lo pides? Tienes las llaves, ¿no, amor? Es que quiero vivir contigo, mamá. ¿Sucedió algo? Mi papá va a casarse, ¿lo sabías? Y lo que menos quiero es estar con la nueva familia que se compró. Lo sé, hijo. Ya hablamos de esto. Ali, calma. ¿Tu padre sabe que vienes para verme? ¡Quiero que se lleve el diablo a mi papá! Ali, hola. Hola. Ali, no puedo escucharte. Si me escuchas, hablaremos de esto en la noche cuando vuelva a casa. ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, te ves tan hermosa, mamá. No lo sé, tiene cola. Se ve muy exagerado, ¿no creen? No, por supuesto que no. A veces usan cosas peores. Ay, a mí me gusta mucho. Te ves muy elegante. Ay, en verdad no lo sé. El precio también es exagerado. Ah, ah. ¿No es el dinero de tu esposo? Tienes que gastarlo. Lo hago todo el tiempo. Ta-ta-ta-ta. ¿Qué tal este? ¿Ah? No tienes 35 años. Selin, tu estilo es interesante. Veo que quieres crecer rápido, pero a esta edad es importante que no corras. No es importante. Este vestido no se ajusta a nuestro presupuesto. Quítatelo. ¿Qué no entiendes que Haluk tiene mucho dinero? Deja que me lo regale. Pero, ¿qué tonterías dices? No tenemos dinero. ¿Y qué? Cuando sea su esposa, mamá, tus cuentas van a estar separadas de las de él. Así no funciona cuando tu esposo es millonario. Selin, ¿de dónde sacas esas tonterías? Tienes razón. No hagas cuentas, Gunes. Gastarás el dinero de tu esposo, por supuesto. La vida tiene que ser compartida. De verdad, gástalo. No te preocupes. Escucha lo que ella dice, por favor. Deja que lo compre. Yo pagaré, arreglaremos cuentas entre nosotras después. No, no, no es necesario que lo hagas. Selin, quítate ese vestido o te lo quito en frente de toda la tienda. ¿Y entonces cuál es el propósito de venir? ¿Torturarnos, mamá? Obedece. Es un hombre de negocios y no está en casa. Veamos qué es lo que escondes, Haluk. ¡Cállate, estúpida cosa! ¡Cállate, estúpida cosa! ¿Necesito la contraseña?